Gracias a la jornada del registro civil a nivel estatal y municipal, considerado como huella veracruzana, se ha podido ayudar y darle certidumbre a muchas familias del norte de Veracruz, en específico en Pánuco, donde se lleva a cabo una jornada de trabajo durante tres días, del 17 al 19. Han sido cientos de personas los que acuden a resolver un trámite con una copia de acta de nacimiento, certificado, rectificación u otro tipo de documentación. El alcalde Óscar Guzmán de Paz agradece el respaldo que genera esta oficina que está a cargo de Carlos Córdoba Vega, pero también del secretario de Gobierno Erick Cisneros, conscientes de que el apoyo ha sido fundamental para esas familias más vulnerables que tuvieron un inconveniente desde hace muchos años, cuando el registro civil sufrió la pérdida de la documentación a raíz de un incendio. Se ha regularizado más de 10.500 personas y continúan con una cifra récord, algo que no se había observado en pasadas administraciones. Este fin de semana se tiene planteada la gira de trabajo del propio secretario de Gobierno, junto a demás personalidades. Más noticias, Pedro Díaz.